¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Puntos de Vista a través de Radio 45 Sur y su red regional de emisoras y también con nuestro aliado Aysén Televisión que nos permite llegar hasta ustedes en Puerto Cisnes, Puerto Aysén, Chile Chico y Cochrane y por supuesto también saludos a Melinca que nos sigue a través de la radio La Melincana. Hoy básicamente estaremos conversando sobre la labor legislativa de la diputada Marcia Rafa del Mora quien ya nos acompaña en nuestro estudio para conocer varios temas muy ciudadanos que últimamente se han transformado en noticias y que han concitado por supuesto la preocupación de la comunidad, déficit de becas, déficit de subsidios para aislación térmica de la vivienda y muchas otras cosas que queremos abordar con la parlamentaria en los próximos 20 minutos. Hace rato que no estábamos juntos Marcia, ¿cómo estás? ¿Cómo va la vida? Y bueno pues partamos por lo más ingrato siempre que son estas cosas que afectan a la gente, que afectan a la comunidad hemos visto muy activa dialogando con el ministro Cataldo porque hay hoy día, eso es un dato de la causa, un déficit de becas para los chiquillos de la región de Aysén que están dispersos en distintos lugares del país. ¿Qué te dijo el ministro? ¿Reconoce el problema? ¿Vienen vías de solución? Buenas tardes, buenas noches o buenos días dependiendo de la hora en que nos veas. Hola Hugo, muy buenas tardes. Bueno, agradecerle la invitación, creo que siempre es bueno tener una grata conversación contigo y ponernos al día de todo lo que está sucediendo. Y la verdad es que contarte que soy parte de la Comisión de Educación, por lo tanto estamos siempre con los temas de educación al día. Hemos formado también una Comisión Investigadora de Educación, de la cual soy presidenta, esa Comisión Investigadora. Y por supuesto en esas instancias aprovechando la presencia del ministro yo lo abordo por los diferentes temas que hay en educación. Primero, y creo que es importante para no alarmar a la comunidad, señalar que hoy día no existe déficit de becas. Perfecto. Porque no sabemos si va a existir o no, podría ser. Ya. Lo que ocurre es que el 5 de junio hubo una entrega de becas, un anuncio de estudiantes favorecidos y claro, muchos papás se preocuparon porque efectivamente no estaban ellos y lamentablemente en el sistema salía Juan Pérez, que era el alumno que estaba postulando, no becado. No alcanzó al puntaje de corte. Ya. Primero, esa es una muy mala información. Se lo dice saber también al director regional de la Junae, porque uno se preocupa como mamá inmediatamente que su hijo no tuvo la beca. Y no es efectivo. O sea, ahí hay una muy mala información. Ahí lo que se anunció fue aproximadamente el 30% de las becas. Ya. El 30%. Bien poco. El 5 de julio sale el total de las becas. Ahora. Y recién ahí vamos a saber si existe un déficit de becas. Perfecto. Yo creo que eso es súper importante que los papás sepan. El 5 de julio, porque en realidad el anuncio que deberían haber dicho ahí es, aún no becado o el próximo llamado, pendiente para el próximo llamado. Una cosa así. Pero bueno, finalmente el 5 de julio vamos a saber efectivamente, y eso lo conversamos con el ministro y el ministro me dijo, perfecto, nosotros me comprometo a ayudar si hay un déficit, vamos a buscar los recursos para superarlo. Y en realidad, Hugo, hay que ser justo. Nunca ha faltado beca, especialmente la beca Patagonia, nunca ha habido, siempre las diferencias, las que faltan, se ha logrado conseguir el recurso. Por lo tanto, yo llamo a los papás a que estén tranquilos hasta el 5 de julio. Ahí hay que preocuparse, ahí vamos a tratar de buscar todas las soluciones para las becas que nos acercan. Y esto se produce por un tema del sistema operativo computacional que tiene Juna, que genera una alarma, una inquietud. Absolutamente. Pero yo creo que existe mala información, porque en el fondo lo que pretendieron ellos es que, es una de las críticas que hacen los papás, yo me reuní con los papás en Neicen, es que estamos a julio y aún las becas no llegan. Entonces, cuando esas becas, cierto, cuando te llegan, te llegan retroactivas. Todas, y con pasaje incluido. Y con pasaje incluido. Pero, ¿qué hacen los papás durante marzo, abril, mayo, para financiar a los hijos? Tienen que hacer un tremendo esfuerzo para poder mandarle los recursos a los hijos y que por mientras estén solventando todos los gastos que tienen ellos. Entonces, primero, ¿cómo hacemos para acortar esa fecha? Entonces, lo que me explicaba el director regional de la Juna, que están tratando de hacerlo, pero es muy complejo porque lo primero que tienen que hacer es otorgarle las becas, el 100% de los renovantes. O sea, no hay ningún renovante que se pueda quedar sin becas. Cumpliendo los requisitos. Siempre cumpliendo los requisitos. No se pueden quedar sin becas. Y muchas veces los renovantes se demoran. Claro, porque terminan el año desfasado. Desfasado, porque muchas veces congelan. Hay una serie de motivos por los cuales, mientras no tengan claro cuál es eso, no pueden entregar el resto. Entonces, como saben que se tardaban, dijeron ya, por mientras, ya sabemos que tenemos un monto asegurado, otorguémosle a los más seguros de la beca Patagonia y la beca ICER de los nuevos. Y ahí por eso surge este llamado del 30%. Perfecto. O sea, es un tema absolutamente superable que es producto de una descompensación informática. Exactamente. Donde parece que no hay doble lectura es en el tema de los subsidios de aislación térmica. Tú mandaste un recuadro incluso con lo que se ejecutó el año 2020, 2021, 2019 incluido. Y entiendo que hoy día quienes se dedican a esta actividad han reclamado que prácticamente no hay subsidios térmicos y que la cosa se ralentizó muchísimo. Sí, mira, y es muy preocupante. Yo me reuní primero con la Asociación Gremial de Entidades Patrocinantes, que yo los felicité porque lo primero más importante es que se reúnan, porque al final ahí se pueden manejar los datos, las cifras, y anoche, ayer en la tarde, estuvimos reunidos con el otro capítulo de esto, que son las empresas constructoras. Y ahí es muy alarmante porque las empresas constructoras señalaban de que efectivamente si no existen subsidios, porque estas empresas constructoras se formaron especialmente para los subsidios térmicos. Entonces van a tener que despedir gente, algunas ya han despedido gente porque no tienen proyecto. Entonces aquí igual hay dobles lecturas, Hugo. Entonces a veces a uno le da rabia. ¿Por qué no transparentar estos datos y ponerse la camiseta de la región más que de autoridad? Uno muchas veces entiende que las autoridades deben cumplir un rol al nivel central, pero para eso estamos los parlamentarios. O sea, si hay una autoridad que te dice, oiga, nos faltan recursos, ayúdeme, uno puede ayudar porque uno entiende que ellos no lo pueden hacer, porque son parte de él. Entonces, pero sin embargo cuando faltaban estos subsidios, yo se lo señalé también a Micho Vienda, pertenezco a la comisión de vivienda, estaba en la comisión la semana pasada, se lo plantee y me dijo, desconozco eso, vamos a hacer la averiguación y le contesto. Y me mandó un WhatsApp. Entonces me dice, no es tan cierto, porque las cifras son tantos. Y efectivamente, pero esas cifras también, yo creo que hay una intención de bajarle el perfil. Yo creo que no es. Yo hablé de que existían 800 carpetas del llamado del año pasado. 800 carpetas, más o menos, 830. 800 carpetas pendientes del año pasado. Entonces él me dice, sí, me dice, pero usted dice que hay solamente ahora un llamado y que no hubo llamado. Y no, hubo un llamado de 550 y tantas, me dice él. Sí, pero hubo un llamado de 550 y tantas, pero ya se le descontaron hasta los 800. Si no hubiese sido ese llamado, habrían sido 1.300 y tantas. Entonces es como jugar con la cifra y yo creo que no corresponde. Aquí hay una realidad, los subsidios térmicos, hemos visto a través de cómo se han hecho, de que son la herramienta más importante para bajar las descontaminaciones. Así es. Entonces son una buena herramienta. Le cambia la vida a las familias, a las casas que dan, pero muy bonitas, muy buenas, con absolutamente selladas. Entonces yo creo que es una buena herramienta, que incluso fue tan buena que se logró expandir a toda la región, porque eran solamente para la contaminación. Se empezó la oferta, pero ahora salen 46 subsidios, que yo creo que es una burla, Hugo, porque 46 subsidios. Y las entidades patrocinantes tienen 1.200 carpetas listas, más las 800 pendientes. Entonces estamos hablando de una demanda de 2.000 familias, que le hemos generado expectativa, que le hemos generado esperanza, de tener una casa digna, y hoy día no le vamos a poder dar respuesta. Entonces yo creo que ahí, sin duda, el ministro, yo esta semana tengo distrital, la próxima semana me voy a reunir con él, le estoy pidiendo una audiencia para que puedan ir representantes de la EP, representantes de la constructora, ojalá todos los parlamentarios, y podamos tener más recursos. Hicimos algunas gestiones también, atrás del gobierno regional, se van a entregar recursos, no van a ser tampoco lo suficiente, pero ya es algo, ya podemos avanzar con eso. Se puede mover la aguja, claro. Se puede mover la aguja. Y después también hacer un llamado para finalmente hacer un convenio regional. O sea, los convenios regionales son muy buenos porque asocian y le exigen también una rapidez a los recursos del sector. Entonces yo creo que ahí también hay otra alternativa que se pudiese hacer para los siguientes años. ¿Y el déficit de lucas es por algo en particular, dijo el ministro? No, porque esto es un déficit de plata, claramente, más allá de cómo se juegue él con los subsidios. ¿Hay falta plata para poder financiar los 2.000 que alguien espera en rigor? Bueno, es lo que yo tengo que conversar con el ministro, porque en algún momento fue a la Comisión de Vivienda la delegada presidencial de los incendios. Entonces lo primero que yo le pregunté, delegada, ¿todos los proyectos que se hagan en base a esta urgencia van a ser recursos provenientes de recursos de regiones que nos van a quitar? No, señaló ella. No hay disminución de recursos. Entonces yo creo que es importante, si es efectivo, que no haya disminución de recursos o que nos asignaron muy poco a nosotros como región. Entonces yo creo que ahí está el punto de que efectivamente hay que pelear más recursos. Y por supuesto que este año nos vamos a preocupar, dada esta realidad, del presupuesto 2025 que vengan recursos suficientes para la región de Exa. Claro, bien aterrizado, que sea más o menos un estándar, un promedio de 1.500 anuales para terminar el... Que es lo que históricamente ha sido, 1.200, 1.300. En algún momento se señalaba que yo también, cuando era consejera regional, y partió este aumento, porque al principio fueron 70, 100, y subir a 1.200, yo siempre pensaba, decían, no vamos a tener la capacidad instalada para poder abarcarte esta oferta. Ahora sí está. Existe, está. Entonces no podemos decir, porque por ahí también salieron algunas voces de que no está la capacidad. No, se han hecho, históricamente se han hecho. Claro, además que este subsidio de aislación térmica es complementario con el recambio de calefactores. De hecho, las familias pueden optar a ambos beneficios y ahí queda el problema absolutamente solucionado. Así que hay que hincar el diente. Hay un tema que también, creo, Marcia, a ti te sensibiliza mucho y ojalá que a los restantes cuatro parlamentarios también. Onco Aysén, una fundación que funciona en este mismo lugar, está relanzándose, está con nuevos bríos, está juntando firmas para validar ciudadanamente la habilitación de un centro oncológico transitorio en la región de Aysén. Me imagino que con la camiseta puesta y muy apoyando esa iniciativa. Sí, por supuesto. Estamos apoyándolo, hemos subido a nuestras redes, estamos incentivando a que mucha gente firme. Y la verdad es que es un centro oncológico, porque podríamos decir, pero si hay una unidad oncológica, que está ahí en el hotel los ñires, pero no es lo mismo, y ¿sabes por qué no es lo mismo? Por algo muy práctico. Si hay una persona que está con cáncer, que se está haciendo el tratamiento ahí, le dicen, tiene que ir a hacer, tiene que hacerse tal examen, tiene que partir a pedir una hora al hospital, tiene que ir a otro lado. Y someterse como cualquier ciudadano. Exactamente. Yo creo que un centro oncológico te permite tener todos los servicios en una sola unidad y además darle la facilidad y la flexibilidad a quienes hoy día están con ese tratamiento, estar con un tratamiento oncológico de quimioterapia, no es un tema fácil, las personas se quedan sin ninguna energía, entonces es necesario dar la facilidad para que tenga todo reunido en una sola estructura física, digamos, y que estén todos los servicios. Yo creo que es súper importante. Además de eso, también la posibilidad de no tener que viajar fuera de la región, que es otro tema, que hoy día, por supuesto, que se ha disminuido considerablemente con esta unidad oncológica. Hay muchas personas, muchos pacientes que ya no tienen que ir a Valdivia, por ejemplo, que era terrible para la región de Aysén trasladarse a Valdivia no teniendo los recursos, tener que dejar a los hijos más pequeños solos, es una enfermedad que necesita contención emocional y los enfermos se iban solos, todas esas cosas, hoy día es cierto que ya las tenemos acá y se agradece mucho, yo creo que es un avance súper importante, pero por supuesto que siempre hay que luchar por tener mejores servicios y especialmente para una enfermedad tan fuerte como es el cáncer. Quiero llevarte al tema más político, Marcia, acaban de realizarse las primarias, ya tu sector Chile Vamos tiene claro quién va a ser su representante para competir con la actual gobernadora regional y engancho esto con el reciente reporte del Banco Central que da la región de Aysén el último lugar de todas las regiones del país en el tema del PIB, Producto Interno Bruto Regional, que es un indicador muy importante porque mide lo que pasa en el territorio, no lo mide desde una mirada santiaguina o centralista, ¿Eso es una señal de algo a tu juicio que hayamos marcado casi 10 puntos adversos o negativos y que seamos la única región de Chile con números rojos en estos momentos de ese indicador? Sí, sin duda, absolutamente y es muy preocupante y uno también lo vea, lo ve y lo palpa en el día a día con las familias cuando conversa con ellas que tienen dificultades económicas, que no existe circulante en la región de Aysén y eso sin duda es muy preocupante. Mira, yo quiero recordar, Hugo, que la región de Aysén vive de la inversión pública, que es casi un 80% de la inversión pública, entonces la responsabilidad de entregársela un poco, en cierto modo, en ese artículo al sector privado, el sector privado nuestro prácticamente es la pesca y la salmonicultura, acuicultura. Entonces, primero señalar que ese sector también está ciertamente complicado y no solamente por lo que está ocurriendo en el país, sino que además por las incertezas en las que está viviendo. Ley Lafkenche y todo eso. Ley Lafkenche, la ley de silvestres de áreas protegidas, que también introdujeron un artículo para poder eliminar prácticamente la salmonicultura, hoy día también la nueva ley de pesca, entonces ellos sienten también que están abordados por todos lados, entonces claramente, si no tienen la regla de juego clara, es difícil que inviertan y que sigan invirtiendo. Viene el tema del aumento del costo de la luz, entonces cuando nosotros queremos y siempre decimos por qué las pesqueras no procesan sus pescados y los procesan en Portomón, créeme que ese otro tema que podríamos conversar, viene un alza de energía, pero enorme y especialmente para la región de César, muy preocupante, muy preocupante, y ese alza le va a afectar considerablemente a todas las pocas actividades económicas que tenemos, a los hoteles, a la industria, fuertemente, entonces ahí vamos a tener que hacer algo, pero bueno, y en el sector, en el servicio público, en la inversión pública, claramente también es muy preocupante, porque yo hago la analogía, mira, cuando uno recorre, va a las otras provincias y siempre uno veía maquinarias trabajando, gente trabajando, yo me sacaba fotos con los trabajadores, los pasaba a saludar, y yo no ve nada, no sé ahora, yo hace dos meses que no voy, por ejemplo a Cochrane, fui en marzo, desde no ido, a lo mejor ahora hay tía, no sé, tengo que hablar también con el director de Vialidad, pero claramente hay una lentitud y una baja en la inversión pública que es preocupante, y por otro lado, el gobierno regional tampoco genera inversión que genere una actividad productiva importante, que genere empleos, aquí hay mucha inversión en el gobierno regional, y una vez yo hice una crítica a esa, que tiene que ver, mucha adquisición, que es una inversión rápida, pero claramente aquí hay que jugársela por una inversión que dé un desarrollo económico, dé un dinamismo económico y genere empleo, y eso no está ocurriendo. Perfecto. Profundicemos el tema de las tarifas que me parece sumamente importante porque efectivamente hubo un congelamiento en pandemia, hubo compromisos que se respetaron y ahora hay que empezar a recuperar ese tiempo perdido. ¿Mecanismos para poder mitigar? ¿Se están evaluando en el Congreso? ¿Se está abordando la realidad territorial? ¿Cada parlamentario está velando por su distrito, por su circunscripción en esto o el golpe va a ser durísimo igual, Marce? Yo creo que el golpe va a ser durísimo. Quiero igual explicar un poquito de qué se trata esto. Efectivamente, como tú señalas, en pandemia claramente estuvimos en cuarentena, no había actividad productiva, muy preocupante, mucha gente no tenía ingreso. Por lo tanto, lo que... La gente que por los dos años no pagó luz. Claro, claro. Entonces, eso significó que el gobierno anterior decidiera congelar las tarifas que no se permitieran las alzas y además de eso, que no se cortara la luz y no se pagaba. Entonces, existe de todo. Bueno, hay que serles sinceras. También hay gente que no pagó, pudiendo haber pagado, no pagó porque sabía que no le iba a cortar la luz. Pero hoy día hay gente con mucha deuda. Pero además, viene un alza. Entonces, esa constante y ese impedimento de subir, que se congelaron las tarifas, duraba hasta el año 2022. Y en el año 2022, que se deberían de haber descongelado, el gobierno actual decidió no descongelarla. Entonces, siguió este congelamiento. Pero ahora ya hay una deuda demasiado grande. Entonces, el gobierno decide que las va a descongelar y va al Congreso. Entonces, señala que viene un alza de un 13%. Entonces, el gran problema hoy día es noticia. ¿Qué pasa con el ministro de Energía? Que informó que existe un... Que el alza va a ser de un 13%. O es un desconocimiento, o simplemente mintió. ¿Por qué no es así? Va a ser un alza, pero absolutamente superior. Estamos hablando de 45%. Y en la región de Leicen va a ser peor. Va a ser más alta. Entonces, es muy preocupante. Y frente a eso, lo que hace el ministro es seleccionarle a la Cámara que apruebe un fondo para subsidios. Por supuesto que se aprobó ese fondo para subsidios. No recuerdo... No recuerdo... No voy a decir la cifra porque me puedo equivocar. Pero ese subsidio... Muy bien, teníamos subsidios. Pero es que ahora el subsidio viene con muchas letras chicas. O sea, el subsidio es para la familia de 40% de vulnerabilidad. Tienen que postular... Así es. ¿Qué va a pasar con los adultos mayores? La gente del sociedad rural... Nosotros tenemos un 85% de ruralidad. O sea, el adulto mayor que está solo, ¿cómo va a postular? Y es todo online, además. Se podría... O sea, ¿por qué no es automático? Si las cifras están en todos lados. Los bonos llegan automáticos. Así es. Entonces, podrían llegar de la misma manera ese subsidio. Después, ¿qué no va a ser para las personas que tienen deuda? Exactamente. Entonces, la clase media nuevamente sigue esperando. Y además de eso, en el registro social de VAREC, también es un tema que hemos hablado hace mucho tiempo, muchas familias que tienen un 80%, tienen la misma necesidad de la familia 40. Entonces, claramente no va a ser favorecida y necesitan también de la ayuda del Estado hoy día. Porque el problema de la luz, el costo va a ser muy alto el aumento. Entonces, estamos peleando hoy día bien las noticias, leí rápidamente, no alcancé a leer profundidad, pero el ministro Marcel ya se está abriendo a la posibilidad de tener más recursos para subsidios. Entonces, ahí vamos a tener que dar una lucha. Nosotros ya habíamos peleado que no sea... Habíamos presentado, le habíamos presentado un oficio que no sea concursable, que sea también para la clase media. Yo creo que esas dos cosas son súper importantes poder pelearlas, poder conversarlas, negociarlas con el gobierno para que efectivamente la gente no se vea tan impactada con este aumento en la luz. Perfecto. Vamos a ver en qué termina todo esto. Finalmente, no podemos dejar de hablar de la contingencia política, Marcia. Tú eres hoy día de oposición. No hace mucho fue la cuenta pública. Has tenido una mirada crítica a los contenidos que tuvo el mensaje del presidente de la República. Tu sector también está hoy día desmenuzando poco a poco lo que fue eso y proyectando también estos dos últimos años del gobierno y cómo se van a enfrentar los procesos electorales que vienen, que son desafíos tanto para el oficialismo como para la oposición. ¿Cómo se ve la mano, como dicen los viejos antes de... Perdón, o jugando, truco. ¿Cómo se ve la mano de aquí a 2026, que es cuando termina este gobierno? De repente hay acercamientos, de repente hay mucho distanciamiento. ¿Está muy oscilante la relación gobierno-oposición, Marcia, tu juicio? Sí, sí, está muy oscilante y además hay ciertas diferencias que yo las veo que también son irreconciliables porque hay mucho tema también de ideología política. Entonces, sin duda, al menos en el Congreso es muy complejo. Por ejemplo, tenemos la reforma previsional. La reforma previsional se rechazó en la Cámara de Diputados, pero además se rechazó el contenido más importante de la reforma previsional se fue rechazada y pasó al Senado. Entonces, ahora el gobierno quiere aprobar, quiere ponerlo a aprobación, pero ¿qué va a poner a aprobación si este es un cascarón que no tiene contenido? Entonces, lo que le dicen los senadores de oposición, pongámosle contenido primero, trabajémoslo. Si no tiene contenido, o sea, el 6% de condición adicional no tiene origen, no tiene destino, perdón, no tiene destino, porque fue rechazado. Entonces, ellos tienen que poner una propuesta sobre la mesa. Entonces, muchas veces el gobierno, a través de sus ministros, juega mucho a lo comunicacional, Hugo. Entonces, la oposición no quiere poner en tabla la reforma previsional. ¿Qué vas a poner si no tiene contenido? Porque está todo rechazado. Entonces, ellos tienen que tener una propuesta. ¿Qué es lo que quieren proponer con ese 6%? Por ejemplo, si aquí lo que más va aprobado dentro de esta reforma previsional, y que ahí concordamos todo y no hay duda respecto a eso, es la PGU. La PGU es la mejor decisión que se ha tomado respecto a cómo le pudimos subir los sueldos a las personas pensionadas y jubiladas, que es una base mínima de 220 mil pesos, un poco menos está hoy día. Y lo que nosotros peleamos es que la mejor pensión para hoy, así, rápida, es aumentar la PGU. Te fijas, a 250 como mínimo, y ahí se va a empezar a subir. O sea, ese es el mejor mejoramiento de la pensión. Mientras se construye un proyecto. Correcto, correcto. Porque cualquier proyecto, y ahí yo siento que falta la verdad, cualquier proyecto de reforma previsional no va a ser instantánea. Cualquier proyecto de reforma previsional es a mediano y largo plazo. Entonces, ¿cómo le mejoramos las pensiones ahora a los pensionados y a los jubilados? Es con un aumento en la PGU. Y eso es instantáneo. O sea, se decide, se aprueba, y le llega el aumento en la pensión. Claro, y no inhibe el seguir discutiendo legislativamente un proyecto más. Entonces, si me voy, porque me fui al final por la reforma previsional, respecto a cómo veo yo el tema, yo creo que al gobierno se le pasaron ya sus cuatro años en la cuenta pública. Como tú señalabas, yo escuché muchas ofertas de parte del presidente que vienen siendo la repetición de las mismas todos los años en su cuenta pública. Así lo dijo la senadora Proboste. Y ahí yo lo grafico. La senadora Proboste dijo, cuando habló del primer año en su rinde cuenta, habló de pagar, saldar la deuda histórica de los profesores, yo me paré y aplaudí. El segundo año, cuando volvió a hablar de saldar la deuda histórica, yo aplaudí. Y este año, cuando volvió a hablar de la deuda histórica, ya ni me levanté ni aplaudí, porque sigue siendo un titular, sigue siendo una oferta. Entonces, hay muchas cosas que el gobierno ya se comprometió, lo hizo en su programa de gobierno, y no se va a hacer nada, porque ya se pasó, ya estamos en el tercer año de gobierno. Entonces, difícilmente va a cumplir con muchas cosas, producto de eso, mucha gente votó por él. Por ejemplo, la condonación del CAE. Hoy día, si hablan del CAE, ya no hablan de condonación. Hablan de un instrumento nuevo. Cambió el discurso. ¿Te fijas? Entonces, no se van a cumplir muchas cosas. Perfecto. ¿Algún comentario de lo que fue la primaria? Bien rapidito, que ya tenemos que despedir el programa. La ganó finalmente el abanderado de la UDI. ¿Ustedes se cuadran en esa candidatura de Marcelo Santana? Yo, por renovación nacional, por supuesto que nos vamos a cuadrar, pero yo te digo una cosa, Hugo, yo en ese sentido soy de palabra. Yo creo que Chile Vamos, y a mí me gustaría que todos fuesen así, incluso en mi partido, en todos los otros partidos, cuando uno se somete a una primaria y gana uno, el compromiso es apoyar a la otra persona. Todo lo que pudiera suceder durante la campaña, hay que borrarlo. Y ahí, creo que, muchas veces no ocurre eso, cuando fueron las presidenciales, mi candidato, pudiese gustarme o no, pero yo soy militante de renovación nacional, era uno, perdió, había que ponerse atrás del otro. Pero yo creo que esa palabra debiéramos de cumplirlas todos y debiéramos de apoyar, por supuesto, yo creo en la alternativa de que Marcelo Santana podría ser un muy buen gobernador, hay que trabajar para que él sea gobernador, tiene toda la experiencia, fue sub-dere, fue consejero regional, fue alcalde, por lo tanto sabe perfectamente cómo funciona el gobierno regional y además también ideológicamente igual piensa absolutamente que el crecimiento y el desarrollo de una región, de un país, tiene que ver con el emprendimiento, con crear nuevas empresas, con la industria y eso yo creo que es un factor importante para poder tener una región mucho mejor, un lugar mejor donde vivir y que pueda mejorar la calidad de vida de todos los ayseninos. Que es una gran demanda hoy día. Absolutamente. Bien, pues gracias Marcia, que tengas una buena semana, buen retorno a Santiago y ya habrá tiempo para nuevas conversaciones en tu trabajo distrital. Nosotros despedimos nuestros puntos de vista de hoy como siempre agradeciendo a la compañía de nuestra red regional de emisoras, de los canales que forman parte de Aysén Televisión en Puerto Cisnes, Puerto Aysén, Cochrane y Chile Chico y de Radio La Melincana y La Sola Austral que nos acompañan también una en Melinca y otra en La Ciudad del Sol. Como siempre, el próximo viernes nos reencontramos con un nuevo invitado o invitada a este espacio de conversación a través de nuestros medios. Muchas gracias, que estén muy bien y muy buen fin de semana. ¡Gracias!